Noticia de última hora. Belén Esteban destroza a Jorge Javier Vázquez en Sálvame por Tamara Falcó y Paz Padilla. Atención porque sigue un poco la polémica de la hija de Isabel Preichler con la cancelación de la boda de su prometido. Ayer las palabras de Jorge Javier Vázquez resonaron bastante en redes sociales y hoy le ha querido dar la réplica a Belén Esteban que entendió lo que entendió el resto del mundo. Jorge Javier Vázquez la ha querido dejar como que no te estás enterando de lo que dije pero es verdad que Belén Esteban aquí ha estado acertada. Igual que otras veces hay que criticarla en este sentido. Dice, me molestó que dijeras que Tamara se merecía lo que tenía por ser católica y de derechas y si no fue así me gustaría que lo explicaras. Jorge Javier lógicamente no ha pedido perdón y ha dicho, pues oye, a lo mejor lo habéis malentendido, pido disculpas, he hecho daño a alguien. No, 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 no. Directamente lo hemos malentendido absolutamente todos y yo nunca dije que ella se mereciera nada. Nunca voy a decir eso porque es algo que no me gusta. Belén, a ti te gustaría ser nuera de Íñigo. Y bueno, pues Belén ha tirado por un modo más racional de las cosas diciendo que aquí nos podemos volver locos cada uno en un momento dado y ya está. Si el problema aquí no es que hablen de Tamara e Íñigo. El problema aquí es que Jorge Javier Vázquez ha utilizado una serie de temas personales, de creencias, de modo de vida de Tamara Falcó para directamente atacarla. Ayer ya os mostré en un vídeo que justamente, y se lo ha vuelto a recordar Belén Esteban, en 2014 Jorge Javier Vázquez la ponía por los altares. Entonces, ¿a qué se debe este cambio de opinión? A la serie de Netflix. La serie de Netflix es una auténtica basura, tengo que decirlo. No entretiene nada. Ves un modo de vida de Tamara que no te llama la atención, igual que, y en esto sí tiene razón Jorge Javier, igual que en el de Georgina ves a una chica, pues eso, haciendo vida de rica y tal, pero muy normal. En el caso de Tamara no. En el caso de Tamara es un poco, bueno, pues la alta sociedad y es muy difícil identificarte con ella y que eso realmente, pues digas, me estoy divirtiendo con esto y demás. Ahí sí lleva razón, pero claro, tú no puedes meterte con las creencias de una persona independientemente de lo que tú pienses. Aquí respeto y tolerancia ante todo. En cualquier caso, Belén Esteban no ha querido ir más allá y ha soltado una exclusiva diciendo que el vídeo filtrado lo había hecho un amigo de Íñigo o Nieva, alguien cercano a su círculo. La discusión no ha ido a más y no ha habido debate, pero hay alguien que se ha colado de repente y la verdad es que ha llamado bastante la atención. Pazpadilla. En un momento dado, Jorge Javier Vázquez le ha dicho a Belén, la maldad la estás poniendo tú en tu mirada. Y le ha dicho la otra, no, 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 a mí no me eches la culpa, como hizo otra presentadora que ya no está aquí. ¿Quién, quién? Pazpadilla, pazpadilla. Dice, ah, pues mira, fíjate dónde está Pazahora. Dice, no, no, a mí no me eches la culpa. Dice, pero mira dónde está ahora, eh, cuidado, no sé qué. En fin, es que a cuento de que Jorge Javier Vázquez a mí me da que con lo de Pazpadilla, por lo que está dolido él, no tiene nada que ver con el tema de Rocío Carrasco, sino con un dardazo que le metió Pazpadilla en un directo diciéndole que todo lo que sube baja y su predicción, pues parece que se ha cumplido y vamos, ha pronosticado toda esta maldición de Telecinco en cuanto a audiencias. Pazpadilla no va a volver a Sálvame, una pena, porque a mí me gustaría que pusiese orden, que se plantase ahí y que desde luego pusiera los puntos sobre las ies, porque a mí me parece que ambos dos aquí han patinado bastante con la presentadora, que desde luego le da 10.000 vueltas a los dos por completo. Y por cierto, Jorge Javier Vázquez, que tú no eres el presentador de Sálvame, que ahora presentáis dos, deja hablar a Adela González, porque prácticamente está ahí para pasar a vídeos y no la deja prácticamente decir nada, la interrumpe. Cuando ella tiene que dar paso a un vídeo, él suelta un speech que no viene a cuento. Y bueno, pues aquí este es el nuevo Sálvame. Veremos cómo funciona, porque a mí me parece que Adela va a terminar de estos dos, de los dos, ojo, tanto de Belén Esteban, que ya lo hemos dicho alguna vez, como de Jorge Javier Vázquez, hasta la coronilla, al menos. En fin, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal y os dejo más en los siguientes vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí.